Tenis. Bueno, pues esta es una foto de tenis. Bueno, pues esto es el día antes de la final de la Copa de Ibis, que se disputó en Sevilla. Ahora Nadal no me dejaría ir a su habitación el día antes, ni borracho. Bueno, pues los pusimos ahí a jugar, hicimos un reportaje, pero dentro del reportaje le buscan la naturalidad. Puedes hacerle un posado, como está jugando la Playstation, pero desde luego los suyos que juegan a la Playstation se lo pasen bien y esto era el día antes. Yo creo que habían jugado ya el primer partido y los dos primeros partidos estaban pendientes del dobles. Y esto tampoco me lo va a dejar hacer. Esto es en la habitación a las 10 de la noche, 10-11 de la noche, el día antes del partido decisivo. Pedimos permiso, su tío era el entrenador, él explotó ese año, todavía no había ganado ningún... Y yo cuando abría había ahí 15 chavales de esa edad jugando a la Playstation, o sea, aquello no era una concentración máxima, un tío muy natural. Y que le pinté primero en la mano ganar, que era lo que me habían pedido en el periódico. Pero luego se me ocurrió, lo vi tan inocente en aquel entonces y buena gente y tal, digo, pues voy a probar porque es mucho más impactante el ganar que lo tiene en la cabeza. Y le pinté la cara, o sea, yo no creo que ahora le pueda pintar yo la cara a Nadal. Y fue una portada, tal y como salió, salió a sábana completa, así, como le llaman... Fue la tapa del periódico, la portada del periódico. El día antes de la final y luego además, y lo además ganó. O sea, vino, si lo veis está muy joven, es el año 2004. Está muy, muy joven. Y esta es la foto que hay que tener porque no es una alegría más, es el último punto. En el último punto todos los fotógrafos han de estar preparados, si hay varios fotógrafos nos vamos posicionando por la pista y cada uno va con una lente distinta. Si estás solo, bueno, pues vas con tus dos cámaras, tus dos lentes distintas. En este caso golpeó y cayó al suelo con los brazos. Bueno, pues esta es la foto susceptible de ser publicada. Más imágenes de fútbol que no sabes que aparecen hasta que visualizas las miniaturas. No le pasó nada, pero le podía, le podía haber pasado. Imágenes curiosas y divertidas del querido Iturralde. Vas disparando y tienes que hacer archivo, haces archivo de árbitros, de entrenadores, siempre hay gestos muy curiosos, hay personajes, fotos de lucha. Esta es la época de, yo he ido alternando lentes, he sido muy del 402.8 por la limpieza de los fondos, la potencia. Y en los últimos años en deporte uso el 302.8, porque con sensores más potentes puedo recortar más y me como menos noticias. Con el 402.8 me colocaba en la esquina y de repente la jugada del gol no la tenía, porque es que no me cabía, aunque la tuviese no me cabía. Entonces luego me llegaban las llamadas y no estamos al 100%. Bueno, un jefe te tiene que presionar y tienes razón. Estamos en la tele y lo diríamos. Y el 402.8 ofrece esos fondos más limpios, desde luego. Por ejemplo, las agencias suelen utilizar 402.8. Más alegrías que va seleccionando en función de su expresividad, de su fuerza, de imágenes curiosas que con el recorte te hacen la composición y te dan imágenes atractivas. Y si además gana, pues Luis Fabiano pasó por encima del Málaga en este caso. Y si son dos tíos importantes, mejor que mejor. Mejor tener a estos dos que a... no voy a decir nombres, pero estos dos son muy significativos de una época del Real Madrid. Tíos muy carismáticos que se le pueden hacer miles de fotos. Este fue Luis Fernández. Era en los entrenamientos, en los partidos, en cualquier cosa. Era un tío súper expresivo y hay fotos de todo tipo. Se ponía a bostezar, una rueda de prensa, se ponía... Y aquí está la imagen típica de la tristeza. Pierde, pierde el Sevilla, pierde en el... en Londres contra el Arsenal, en el Liga de Campeones. Y aquí parece que está llorando. Además, incluyes el... tienes el balón, con lo cual se le está yendo el partido. Es la foto que te vale porque lo eliminan. Foto que se dormiría en el disco duro si el equipo gana. Selección española. Bueno, pues de vez en cuando pasan estas cosas. El público está todo el día con las compactas. Pues le aporta un... un elemento más que... no es una foto retocada. Es que se coló. Se coló el flash. Ramón, una preguntilla del chat. Rafael Gaona nos comenta cómo catalogas las imágenes y cuántas conservas de las miles que disparas. Buena pregunta y mala respuesta. No catalogo. Porque sería... Necesitaría 36 horas al día. Porque yo hago fotos. Puedo estar más o menos horas trabajando al día, pero luego sigo haciendo fotos en otras facetas. Y luego tendría que llegar a casa por la noche y ponerme con Lightroom o con Image o con alguno a catalogar, a diferenciar. Las que hago cosas mías de naturaleza, pues tengo los rago y voy haciendo mis carpetas, sus carpetas. Al principio guardaba los brutos de tema de deporte. Pero los brutos de tema de deporte puede haber un día, que sean 300 o 400 fotos nada más, y un día que haya 2.000. Si tengo que guardar los brutos todos los días, he guardado brutos de un mundial, de unos Juegos Mediterráneos, de finales, puedo guardar el bruto. Pero guardar el brutos todos los días, supondrían discos duros de terabytes, terabytes, terabytes. Guardo los JPG editados en carpetas. Y en un partido normal, se pueden hacer entre 1.000 y 1.500 fotos, y en un partido que estés todo el día, toda la noche disparando, con dos cámaras o tres cámaras, te puedes ver con 3.000 imágenes, entre la cámara grande, la cámara que lleva el 70-200, y la cámara que está detrás de la portería con el remoto. Si eso hay que catalogarlo y guardarlo, pues le damos un trofeo al que lo haga. Esto es el Mundial de Alemania, 2006, y fue el personaje por excelencia de ese Mundial. Y esto es un partido Brasil-Francia, que además tiene el añadido de que yo seguía a España, a los rivales de España, me quedé unos cuantos días más siguiendo a Brasil, porque estaba plagado de jugadores del Madrid, y me dice un Brasil-Francia, es muy tranquilo, cambia mucho, no tienes la presión, no pasa nada, no te van a pedir los penaltis, si de entrada vas a fadar, y aquí se trabaja bien, fotógrafo de deportes trabaja relajado, pues aquí, para haceros una idea de un gran evento, ¿cuánta gente trabajaba aquí? Pues aquí, a pie de campo podía haber entre 150 y 200 fotógrafos, cubriendo todo el campo, Brasil-Francia, había mucha gente, estaba Henry, estaba este, estaba, bueno, había gente muy gorda, eran cuartos de final, y otros 100 fotógrafos en grado, podía haber. Como curiosidad, para los grandes eventos, os digo cómo se asignaban, los asientos estaban prefijados, alrededor del estadio, alrededor del campo, había tres o cuatro órdenes de prioridad, dependiendo del medio, si pertenecías al país, de los equipos, o si eras de agencias, las agencias ocupaban las esquinas, los mejores puestos, las grandes agencias, Franz Pérez, Reuters, Getty, DPA creo, la alemana, y a partir de ahí, tú hacías una cola, cuatro horas antes del partido, con tus órdenes de prioridad, si eras prioridad, yo era prioridad uno, ese día, y elegí, pues, después de, yo qué sé, después de 70, 80 fotógrafos, y al final, pues, éramos, no recuerdo, me tocó con uno del equipo a la derecha, y no sé quién tenía a la izquierda, pegados, pegados en, teníamos medio metro cuadrado para cada uno, eso sí, era un gran evento, y había cable de fibra óptica para todos, los 150 tenían su pinchito de fibra, para ir mandando, y los que estaban arriba, también. Aquí tenéis, partidos más, este partido, quiero recordar que era, no sé si, creo que era Ecija, Ecija-Real Madrid de Copa del Rey, bueno, pues la foto es muy curiosa, no se publicó, pero a mí me gusta mucho, porque es el equipo modesto, como diciéndole a Ronaldo, ¿dónde vas? y Ronaldo diciéndole, ¿tú quién eres? Esta es de hace poco, de hace pocos días, yo creo que no se publicó, algún compañero hizo alguna parecida, y se publicó, pero son fotos que tienen fuerza, tengo la siguiente foto, pero no le parte la cara, él sigue estando vivo, y le podría haber hecho daño, pero tiene la fuerza además, que se ve también el césped de la bota, cuando está levantándose, esta imagen es la publicable, de ese partido, de partido de, creo que fue octavos de final, y entonces jugaban en el mismo equipo, y estaban entrando, y ese partido, por ejemplo Brasil-Francia, lo hice a pie de campo, y esta es otra manera de hacer el partido, desde la grada, había tres, cuatro compañeros míos abajo, y ese día me subí yo arriba, pues con dos cámaras, vas haciendo las jugadas, vas haciendo las, lo que os comentaba, de abriendo el 70-200, para tener toda la jugada, o los fueras de juego, y aquí acabó, metí el 300, y entonces el fotógrafo, que tiene cierta experiencia, quiere buscar esa, entonces aquí se dan, se da todo, se da el gesto de Raúl, y su amigo, que le está consolando, y que España se iba para casa. Pues aquí, fácil de adivinar quién es, son entrenamientos de Brasil, y vas muy tranquilo, no tienes presión, no vas buscando nada de concreto, y vas, puedes jugar un poco más, a buscar la foto divertida, a buscar, bueno, Ronaldinho, y esta foto, es la que transmite todo, si tienes la alegría de Zidane, perfecto, si tienes a Zidane, y a C. Roberto, y uno está, acaba el partido, si uno está, celebrándolo, y otro está llorando, pues esta es la foto. ¿Ves? Otra perspectiva, de hacer el partido, desde arriba, es distinta, no tienes el público detrás, aplastas, la perspectiva contra el césped, esta foto se hace mucho, el público femenino, y masculino también, pero vamos, en las gradas, de los grandes eventos, cuando se disfraza, se tal, estamos los 300 fotógrafos, las dos horas antes, estamos disparando una magia al público, porque hay muchas cosas, ¿Tenéis en Solán Carrosco? ¿No? Ah, esto es muy típico de, ¿no? Muy típico del tenis, también esto, en Solán Carros, es clásico, este tipo de, sí, sale, los periódicos, hacen hasta galerías, en internet, sobre, las cheerleaders, no sé qué, lo más pintoresco, entonces, aquí hay que meterse, si te cae algo, pues te ha caído algo, pero vamos, no recuerdo qué partido era, pero, tiraban de todo, y bueno, pues tienes la opción de disparar de lejos, que también puede ser una buena opción, o tienes la opción de meterte con ellos, y con el angular, buscar la, buscar la polémica, otros deportes, tenis de mesa, por ejemplo, tenis de mesa, con el 402.8, estábamos muy cerca, la verdad, la dificultad, que estás en interiores, y había bastante poca luz, aquí has visto fotos, hay fotos, todo es digital, José ha comentado, no ha traído ninguna foto de, analógica, porque ya se quedan, se quedan muy desfasadas, se nota en los granos, se nota en todo, pero era, por curiosidad, comentaros que eso, era una auténtica odisea, era, el fotógrafo bueno, era que conseguía mandar la foto, o sea, no era, ¿qué foto has hecho? no, ¿has conseguido mandarla? o has puesto el carrete en el autobús, que va a Madrid, o en el avión, que va a Madrid, hace, cuando yo empecé, yo adquirí mi primer escáner, y yo era súper moderno, llevaba un portátil, el portátil, no llegaba, tenía 8 megas de RAM, era un monstruo de portátil, tenía supuesto color verdadero, te aparecía una ventanita pequeñita, el color verdadero, y todo el mundo flipaba, porque no eran 250 colores, que era lo que se estilaba hace 16, 17 años, y yo viajaba con una maletita, que era el portátil y mi escáner de color, y en otra maleta llevaba los líquidos de revelado para negativos de color, que era una súper novedad, porque siempre se hacían blanco y negro, pero los periódicos empezaron a hacer color, y había que hacer color, el secador de pelo de mi madre, para colgar las tiras de negativo de color, y rezar de no rayar las tiras, rezar que no te entrase polvo en el escáner, que tuvieses alguna conexión, un teléfono cerca al que robarle la clavija, y poner la tuya, por transmisores Z-Modem, de esos analógicos antiguos, y así trabajábamos, por aquello era súper moderno. Ramón, al hilo de lo que estás comentando, ¿con qué te quedas? ¿Con la era analógica o la digital? Una pregunta del chat. Pues nosotros, los fotógrafos, ahora tal y como están las cosas, en crisis, muchas veces comentamos que, ¡ay, los carretes! ¡Qué pocos éramos! Pues pasaba un poco eso. Los carretes, tenías que tener un 2.8, potente, lo teníamos poca gente, un 300.8, un 400.8. Tenías que tener una F5, una Canon EOS 1N, que tenía muy poquita gente. Los carretes no se los compraba, nadie país se hace 20 carretes, porque, ¿qué me gusta la fotografía? Me gasto 20 rollos de Belvia, que son 30.000 pesetas, y me lo revelo, que son 30.000 pesetas más. Entonces, no, estábamos muy solo. Evidentemente, el digital, a la hora del trabajo, sí, tenemos, el comentario se sigue haciendo. ¿Qué pocos éramos cuando llevábamos el carrete encima? Otra preguntilla. Luis Alberto Domínguez, del chat. Nos dice, ¿cómo solucionas el tema de las fotos en los permisos? Los permisos, cuando estás en un campo de fútbol. O en un campo de fútbol. O en un campo de tenis. Acreditaciones, ¿no? No, no, no. Por ejemplo, tú sacas la foto de un famoso y detrás tienes a gente. ¿Pasa algo con esas imágenes? La única excepción que tenemos es con el tema de menores. Con el tema de menores, casi todos los periódicos se difuminan los menores y es evidente, aunque te los haya puesto por delante el jugador o el aficionado, pero en los eventos públicos jamás he escuchado nada y nunca, jamás, jamás. Alguna vez ha pasado con el tema de menores, pero normalmente los padres van a los entrenamientos y están locos porque les hagan fotos. Yo nunca he tenido una denuncia, aunque intento evitar el tema de los menores porque sí que está regulado por ley. Pero a nivel de público y eso, aparte que la ley entre comillas protege al fotógrafo con los eventos públicos ante una posible denuncia de alguien que diga ¿por qué me sacas? Estoy ahí. Bueno, pues, coño, si estás en un evento público, imagínate las teles que sacan a los públicos o de las denuncias que habrían. no podía ser. Como os comentaba, tenis de mesa. Otro deporte muy rápido, no tienes muchas posibilidades de hacer imágenes, haces... Pero esta es una imagen bastante clara que se ve cuando lanza la pelota para comenzar el saque. Este dama estaba un poco bizco, cada vez que levantaba la pelota, hacía el gesto y con el 402.8 a 8 o 9 metros lo clavas. Natación. Por ejemplo, lo que comentaba de José. Esta foto está hecha de frente con el 402.8 y el 2x. Bueno, pues, este tío estaba entrenando antes de salir a pista. En el momento que salen a pista, yo tengo que ir a un lateral. Entonces ya las fotos son laterales. Si quiero hacer esta foto, me tengo que poner en grada. Y en grada ya tienes el picao. Haces otro tipo de foto o cuando se sumerge o la curva del agua por encima del nadador. Pero es demasiado idílico que estés en pista y a ras de agua y estés de frente. Se puede dar el caso en una competición que no sea muy relevante. Cuanto más relevante sea la competición, más lejos va a estar el público y no te van a dar permiso de dónde es el público y estés tú. Lucha libre. Lucha libre femenina. Le da un toque más así de agresividad. Yo hacía también la masculina, pero le daba un toque más... Pero no pasó nada. No se rompió el cuello ni nada. Y esto... 402.8 y no recuerdo si llevaba algún duplicador. Pero separar... Los gestos, y son sobre todo gestos más que jugada, separarlos de los fondos es lo suyo. Y aquí lo comentaba al principio de las imágenes incluyen elementos para situar la acción en la noticia. Esto en Juegos Mediterráneos de Almería está rodeado de carteles, en unas olimpiadas está rodeado de los circulitos, tal, y son aspectos que te valen para situar al personaje y además te refuerzan la composición, te valen muy bien para las composiciones. Y enseguida hay fotos que notas que el fotógrafo está un poco dormido, no tiene mucha experiencia cuando de repente te ves ese cartel cortado por la mitad. Dices... ¡Eh! Se te ha pasado. Ahí se queda clavado, se para y con el 402.8 lo... lo fusilas. Más fotos de fotógrafos, un compañero de France Press y además Manolo Martínez lo hizo fatal ese día, el que lanza peso y me resultó curiosa, se la mandé a él y parece que sea que se va a comer al fotógrafo pero no no comió nada. Una foto que no se ha publicado pero a mí no se publicó porque ganó medalla Ruth Beitia pero a mí me gusta mucho porque lo hizo mal, cayó sobre sobre la sobre la barra pero no la barra no cayó inmediatamente la barra parece que se parte y esos 402.8 con algún duplicador no sé si el 1.4 o el 2.4 con luz de día. Aquí veis el cartel son elementos compositivos que refuerzan un poquito la imagen y te sitúan aquí puede ser que la foto no recuerdo puede ser que la foto fuese horizontal el encuadre original el fotógrafo ha de tener la formación suficiente para darle la composición correcta y en esta te hace la diagonal te hace la barra te hace aquí mejor que lo mejor es que la cámara sea el periódico no sea tuya entonces metes la cámara la cámara se moja la puedes proteger un poco la cámara en realidad es lo que he comentado un poco en el funcionamiento de este tipo de eventos lo del pool el pool es el permiso especial que tiene un fotógrafo en concreto un grupo de fotógrafos que pueden pasar al interior de la pista si tu medio no es muy importante pero sigue siendo medio de comunicación a lo mejor no te dan ese permiso y estás fuera de pista entonces ya haces fotos todas tienen que ser de teleobjetivo todas pero aquí le metes el 17 abajo y vas haciendo ráfagas y vas también el buen fotógrafo tiene que saber elegir dónde está la imagen con más fuerza situaciones de tristeza que pueden ser hasta graciosas aquí pierde España bueno pues puedes publicar esta perfectamente esta foto no sé si lo veis bien le está intentando prácticamente sacar los ojos al portero y esta hace dos o tres semanas no recuerdo pues el Betis perdía no recuerdo con quien equipo marcaron un penalti y el portero fue a agarrar el balón para que no se lo llevase los otros para sacar rápido bueno pues estos dos fueron a por a por el portero en concreto si la veis en grande asusta porque es que los dedos se los tiene metidos dentro de los ojos le metió los dedos en los ojos para decirle dame la pelota que tenemos que sacar no le pasó nada no le pasó nada al portero fue curioso porque la imagen está bastante recortada no recuerdo cuánto yo estaba con el 300 estaba cerca pero pero el problema es que en miniatura no la había visto entre mil mil y pico imágenes no la había visto y cuando fui a seleccionar amplié una y vi algo raro y digo aquí pasa algo y había acabado el partido y había mandado todas las fotos la mandé pero no se ha publicado pero a mí me resulta curiosa y desde luego descriptiva de lo que es el momento de dame el balón que tenemos que sacar una derrota y con elementos como el barro el agua hace que sean mucho más expresivas y aquí para finalizar podéis ver esto es España-Francia pues veis una parte de los fotógrafos que yo ese partido lo hice desde arriba veis una parte de fotógrafos como cosa curiosa os diré que por ejemplo veáis los blancos como digo yo contra los negros vais a ver que solo hay uno o dos dos negros en ese partido yo no creo que no conté un fotógrafo mexicano el fotógrafo del equipo todos eran de canon de 300 podía haber 296 que eran de canon en ese momento la D3 no existía y lo que existía era la Mark II de 8 megapíxeles contra la Nikon D2X más lenta y la de prensa que era la D2H que eran 4 megapíxeles ruido fatal Nikon se espabiló y pegó un salto y ahora si ves si cuentas 100 fotógrafos si que puede haber 30 o 40 que ya sean de Nikon con muy buenos equipos muy buenas lentes el full frame de Nikon es muy bueno y si no hay más es porque el cambio de equipo es costosísimo el cambio de equipo de cambiar dos cámaras tres lentes luminosas cambiar flashes cambiar accesorios Nikon como curiosidad deciros que para recuperar el mercado hizo ofertas a las agencias en el que tú entregabas todo tu equipo de canon cámaras que estuviesen rotas de la serie Mar 2 Mar 3 lentes que estaban destrozadas 4028 y te entregaban lo mismo y al principio pagabas 1200 euros con un equipo de un valor de 20.000 se lo daban a unos cuantos esa oferta y 8, 10 France Pre se cambiaron luego esa oferta siguió pero la oferta seguía por 6-7.000 euros y hay compañeros míos que lo han hecho cambiando equipo destrozado por 6-7.000 euros por valores que eran 20-25.000 euros y Nikon se la jugó bastante en ese sentido no sé cuánto perdería no tengo ni idea pero fue la única manera de recuperar el mercado y ha recuperado a nivel profesional la ha recuperado bastante ahora estamos un poco a la par sigue habiendo más gente de canon porque cuesta mucho cambiar el equipo pero llegará al final a ser a ser paridad por seguir un poco antes si alguien tiene a nivel técnico por ejemplo que alguno habéis comentado el ordenador pues el ordenador siempre está con nosotros y vamos buscando por donde podamos buscamos los wifi siempre vamos con los pinchos con los con los 3G funcionan aquí porque somos 20 en un estadio de fútbol cada vez funcionan menos porque la gente cada vez tiene más smartphone y todo el mundo está conectado y el ancho de banda no cabe todo el mundo los 50 o 60 mil que hay en el estadio todo el mundo está dicheando y nosotros notamos la velocidad de los pinchos como va bajando y estamos radiando hasta que acaba el partido se acaba cuando el partido y poco a poco van subiendo la velocidad y conseguimos conseguimos transmitir Ramón antes José ha hablado de la caducidad de las imágenes fijas de la fotografía que si no sale en el momento esa se queda en el disco duro como has dicho tú también has repetido varias veces sin embargo por ejemplo con la imagen en movimiento con el vídeo hemos visto justo todo lo contrario con el problema este del perdón de tsunami de tsunami en Japón ha habido vídeos que se han repetido hasta la infinitud o sea ha sido algo ya pesado de tantas veces que lo hemos visto sin embargo con la imagen fija no se está viendo sin embargo hay fotografías que reflejan con tanta crueldad o tanta crudeza sucesos el tema mira el tema tanto la foto como el vídeo el vídeo además no retienes tanto como la imagen que te puedes cansar de ella el vídeo también pasa una cosa ahora mismo dispones de muchísimo vídeo dispones de muchísimo vídeo porque no te hace falta un periodista o un operador de cámara para que te haga un vídeo tú estás comentando el tema del tsunami bueno pues probablemente el 70-80% de las imágenes son imágenes de aficionados con teléfonos móviles con videocámaras entonces eso se satura y se satura y es muy fácil de ver antes no se podía ver pero te metes en Youtube metes Japón terremoto y cualquier editor de una televisión ah este no lo hemos sacado todavía y vuelves a sacarlo y vuelves a sacarlo las grandes imágenes de agencia no puedes quemarlas las sacas una vez y no las vuelves a repetir no las vuelves a repetir si hubiese grandes imágenes porque somos muchos fotógrafos o dos mil aficionados que han hecho grandes imágenes probablemente se repetirían tanto como el vídeo o más que el vídeo pero si es cierto que imágenes de vídeo es que hay muchísimas o sea hay cualquier tormenta en España y las televisiones se inundan de gente que desde sus terrazas ha grabado con teléfonos móviles no te hace falta un operador de cámara al igual que ya no te hace falta un fotógrafo para ciertos eventos o porque el aficionado no hace falta que sea aficionado a la fotografía hay gente que fotografía un tornado desde su casa y él tiene la foto del tornado yo no la tengo porque no estaba ahí y es que es normal los periódicos se van a nutrir de eso y además incluso las piden a través de páginas web hay muchos formularios para enviarnos tu imagen conéctate todo está muy conectado youtube twitter facebook todo el mundo tiene de eso y es que está todo muy relacionado los periódicos de hecho tienen nuevos nuevos cargos los periódicos que es que hay gente que está redactor de redes sociales hay cargos que son redactores y hay gente que está permanentemente constantemente pendiente de las redes sociales y que es lo que llega y respondiéndole incluso los propios redactores de deportes se han tenido que acostumbrar y los partidos se comentan con la gente un redactor de deportes que hasta hace dos años lo único que hacía era la crónica y los vestuarios y las declaraciones en zona mixta o en sala de prensa ese compañero se encarga ahora de ir haciendo la crónica por internet pero a su vez le va respondiendo a todos los usuarios de facebook de twitter de una forma además desenfadada con otro tipo de vocabulario que no era propio de un medio de comunicación y ahora es que eso no lo podemos parar al principio los fotógrafos pensábamos que bueno esto no nosotros lo paramos esto no nosotros nos tenemos que subir al carro reciclarnos tirar para adelante vídeos redes sociales tenemos que estar en todas partes si queremos como digo yo seguir llevando la nevera de mortadela porque si no no lo que pasa es que hay veces que te reciclas hay veces que apuestas inviertes compañeros autónomos que invierten y por razones presupuestarias nada más no se elige el vídeo que está bien editado por ejemplo no se va a elegir ese porque te llega otro que es gratuito los periódicos han descendido muchísimo a nosotros nos ha afectado muchísimo la crisis del papel y se sumó la crisis global y el papel no vive de lo que vendes en el kiosco en los kioscos se vende cada vez menos papel vive de la publicidad y instituciones públicas automóviles constructoras y bancos que son los que metían publicidad en los medios recortaron una barbaridad los ingresos publicitarios de 2008 2009 son horribles y los periódicos claro eran todo perdidas ¿por dónde empiezan? pues bueno lo que tienen más cerca lo que tienen más cerca que son los periódicos jescalso y los periódicos son los periódicos ertos